Por una vida libre de violencia. La alerta de violencia de género es un mecanismo jurídico que existe en la legislación vigente, en la Ley General de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, que nos enmarca una serie de acciones que tiene que hacer el Estado mexicano para garantizar la vida de las mujeres. Es una alerta por la vida de las mujeres y por la sociedad democrática y un gobierno democrático. Entonces, el solo hecho de declarar la alerta ya es un mensaje a la ciudadanía, a las mujeres, a las mujeres y hombres, a las instituciones de que se reconoce que hay un problema. Y eso es muy importante para la prevención de la violencia, que sepamos que podemos confiar en un grado relativo en las instituciones si se hacen cargo de sus problemas. El último recurso legal que tienen las mujeres para salvar su vida, su dignidad, la justicia, y así lo vemos. La alerta de violencia es como una herramienta más para que las mujeres, niñas, adolescentes, tengan una vida libre de violencia y terminar esta violencia feminicida, que día a día la tenemos presente en el Estado. En Morelos, trabajamos contra la violencia hacia las mujeres.